Guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente hermosa de YouTube y gente espectacular del chat de Twitch Porque para los que no sepan, en este momento estoy en vivo en Twitch Así que bueno, señoras y señores, en el día de la fecha voy a reaccionar a un tema de Amcor Amcor, 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 amigo, que artista que me encanta, Amcor Creo que la última vez que reaccioné, no, 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 la última vez que lo reaccioné a él, terminé llorando encima en vivo con toda la gente Realmente me conmovió con su tema vida, pero el último que reaccioné no fue vida, después reaccioné uno más Ahora no me estoy acordado cuál es, igual les voy a dejar el link acá, vayan a verlo, ese va a ser el último Así que bueno, volvemos con Amcor, el tema en cuestión se llama Hola y Adiós Así que bueno, amiga y amigos, en este momento voy a empezar a hablar con una voz más baja, más pausado Porque Amcor es un artista como muy introspectivo y que justamente muchas veces te hace llorar o te deja ir con la congoja Así que yo en este momento estoy en vivo en Twitch, estoy muy exaltado, así que bueno Vamos a poco, vamos a adecuar la energía de acuerdo al artista Así que bueno, ya está, preámbulo hecho amigos, vamos a escucharlo Bueno, Amcor, Hola y Adiós, primer nuevo videoclip oficial, vamos a escucharlo juntos Hola me presento, espero que mi sonrisa tape lo que llevo dentro, que no notes mi tormento Que tú no tienes culpa de lo que me hicieron hace mucho tiempo, que solo verte me he puesto contento Pará, amigos, que interesante lo que está diciendo acá Amcor Escúchenlo Que tú no tienes culpa de las cosas que me hicieron en la antigüedad anteriormente Porque hago esta pequeña intervención, porque amigos, cuántas veces capaz o nos lastimaron, nos traicionaron Quizás nos fueron infiel, quizás nos maltrataron o destrataron Y lo peor que se le hace es cuando volvés a construir una nueva pareja Por la mala experiencia anterior se la haces pagar a la nueva, ¿entendés? Y se vuelve a generar un círculo tóxico Y capaz en esta oportunidad nosotros somos los tóxicos Por eso qué importante es, persona nueva cuenta de cero Lo que hicieron en el pasado, o sea, sí está bueno tomar recaudos Y concientizar el aprendizaje Tampoco ignorarlo, porque si no la vida nos va a volver a repetir el patrón Hasta que lo hagamos consciente Pero sí que importante es construir desde el amor Y no desde el miedo, o desde la guardia en alto completamente Porque vamos a promover y generar eso Vieron que la vida dice, lo que temes lo atraes Entonces es muy importante eso Relación nueva a apostar que evolucionamos y a construir con amor Sigamos Pasa 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 Esa persona que mereces, no sé, a veces. La gente conecta de repente y encuentran personas lo que quiso encontrar siempre. No digo que yo sea ese, pero mis nervios se están yendo cada vez que te enrojeces. ¿Cuántas horas llevamos hablando? ¿Cuántas horas sonriendo? ¿Cuántas horas escuchando? No me saques a bailar, que voy a perder mi encanto. A mí también me gusta cómo besas, aunque no lo diga tanto. Soy un tonto blando, pensando por dentro, si es real, que estoy soñando. Ya sabes que llevo temblando, desde que te vi en la cola y creo que me gustas desde antes de decirte. ¡Hola! ¡Ah, qué lindo! Un romántico el Amcor, ¿eh? ¡Mmm! Yo que estoy hasta la polla, ¿sabes? ¿Que no? Aquí te quedas, ¿sabes? Aquí te quedas. Nunca me despedí. Te juro que ese día no encontraba las palabras para ti. Buscaba las exactas, pero no las encontraba. Era como subir la ladera por donde aislaba. Pero fui feliz contigo. Tal vez fuiste un abrigo. Tal vez tu ombligo en mi casa encantada. Tal vez no supe explicarte que me muero sin ti. Tal vez me tapé la boca y no me viste sonreír. Pero lo hacía. Me vino grande la alegría. No siempre tiene uno lo que pretendía. Me acuerdo del metro, de la Gran Vía, de las luces navideñas decorando cada esquina. Me abrigo de plumón la línea de tus ojos. Mirrón, tu puerto de indias con frutos rojos. Antes te miraba de reojo como a un dios. Ahora lo que miro son tus fotos. Adiós. Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí. Después de conocer... Pará, aparte dice, ahora miro aquí las fotos. También es tristísimo que lo experimenté varias veces. Cuando se termina una relación, independientemente de por qué se termine, podría escuchar esos re masoquistas, pero escuchar los audios de esa persona que a lo mejor ya no estás compartiendo más tu vida. Y escuchás los audios cuando te decían cosas lindas. No puedo creer cómo es que se terminó todo así. Así que no solo la foto, también los audios. No lo recomiendo, no es un buen ejercicio. Sobre todo en la fase de duelo. Pero bueno, pasa, pasa, ese pasa. Sigamos. Te miraba de reojo como a un dios. Ahora lo que miro son tus fotos. Adiós. Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí. Después de conocerte dónde voy a ir. No conozco un sitio que me haga feliz. Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz. Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí. Después de conocerte dónde voy a ir. No conozco un sitio que me haga feliz. Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz. Nunca me despedí. Te juro que lo hice en una carta que jamás te di. Yo quería recorrer cada rincón de tu cuerpo. Pero a un niño de pueblo le queda grande Madrid. Tú recuerdas cómo me abrazabas. Recuerdas la voz que ponías cuando llamabas. Parecías una niña ilusionada y lo estabas. Yo también pero siempre callaba. Hoy me torturó con eso. No puedo volver atrás pero escribirte alivia el peso. Olvidé ser divertido y más travieso. Estaba tan nervioso que fallé. Te lo confieso. Ah, ok, ok, pará. Estaba como bastante expectante de por qué se terminó todo. Él está manifestando todo el dolor y lo que se siente en un duelo. Pero acá ya Amcor empieza a hablar como de un arrepentimiento. Porque él como que perdió el brillo. O no manifestaba de manera verbal lo que sentía por esa persona. Eso se fue apagando, no fue divertido. Es como que esta ruptura, la parte del adiós. Él se está haciendo cargo de que fue porque él como que perdió ese brillo. Como que dejó de expresarle a su novia todo lo que sentía. Y lo agradeció a la vida que se sentía por compartir su tiempo con ella. Su vida con ella. Creo que va por ese lado. Pero eso quedó lejos. Como tú y yo en el espejo. Sacándonos fotos incomplejos. Los primeros vencejos que aprendieron a volar de dos en dos. Hoy vuelan solitos. Adiós. Adiós y gracias por cada segundo. Adiós mi mundo. Adiós mi rumbo. Mi locura. Hoy me tumbo donde te besaba a oscuras. Feliz de que me hicieras creer de nuevo a estas alturas. No me debes nada ni yo a ti tampoco. El amor no siempre gana y menos cuando es entre locos. Pero gracias por el tramo compartido. Prometo recordarte y estar siempre agradecido. Pero ahora déjame llorar. O es que vas a decirme que debo hacer hasta el final. Déjame llorar al menos antes de saltar. Del abismo que produce imaginarme que no volverás. Déjame llorar te dicho. Es como si alguien muere pero no hay cuerpo ni hay nicho. Porque está vivo y se ha ido porque ha querido. Pero tienes que echarlo de menos como han fallecido. Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí. Después de conocerte donde voy a ir. No conozco un sitio que me haga feliz. Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz. Después de conocerte donde voy a ir. No conozco un sitio que me haga feliz. Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz. Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí. Hermoso el instrumental. No conozco un sitio que me haga feliz Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí Después de conocerte Donde voy a ir No conozco un sitio que me haga feliz Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz Adiós Adiós Oh, guacho Pero me rompió el corazón Amigo Re triste El tema igual Te auto-spoilea el nombre del tema Ahora y adiós No se llama hola, adiós y hola de nuevo El tema es hermosísimo Hermosísimo Los instrumentos de fondo Son bellísimos El videoclip muy bien grabado El detalle de la chica con los bucles Con el pelo lacio O sea, se está grabado como demostrándote que pasó mucho tiempo O sea, está todo magnífico Pero la letra te rompe el corazón, amigos Lo que me gusta del tema, si bien está narrando Justamente, creo que a grandes rasgos Todos, quitando las sutilezas Nos sentimos Identificados Con ese cosquilleo Con esas mariposas Con todas las expectativas que nos genera conocer una persona nueva Y el amor es correspondido Y la cosa arranca espectacular La parte del hola nos sentimos todos identificados La parte del adiós también todos nos sentimos identificados Quizás a veces la ruptura no es porque uno perdió el brillo Como les vuelvo a decir En la vida por ahí elegimos a personas que hay maltrato y estrato O la otra persona pierde el brillo Pueden pasar un montón de cosas Pero hay una parte clave de la canción Que me gustó mucho Que él habla del agradecimiento Que independientemente que se haya terminado Y de cómo se haya terminado Qué importante es Agradecer el tiempo La experiencia Y los años vividos con esa persona Agradecer Es como una manera hermosa de poder terminar una relación Sinceramente al día de la fecha Lo hablo desde una teoría Porque yo no lo pude experimentar Tampoco tuve muchas novias Pero las pocas que tuve no terminaron en buenos términos Porque mayormente Y lastimosamente para mí Bueno, no sé hasta qué punto hoy lo agradezco Porque justamente la mala experiencia me terminó forjando Y me dio espacio para arrancarse una relación completamente sana Pero sí, lastimosamente anteriormente En su momento me dolió muchísimo Porque fueron producto de traiciones Pero bueno, aún así y todo Con esa traición encima Yo tuve la oportunidad Obviamente después de haber transitado el duelo Y de haber comprendido muchas cosas De agradecer Esto no quiere decir que me junté con la otra persona A tomar un café Y le dije gracias Y te perdono Y chao Porque yo soy una persona que pasó algo malo Me alejo Y chao Ya está Haré mi duelo por mi parte Pero sí desde mi lugar De poder agradecer y perdonar Es como una linda forma De poder Quitarse una mochila encima De poder quitarse un veneno de adentro Que le correa a uno mismo La bronca y el enojo No es más que un veneno Que nos carcome por dentro El poder perdonar Y agradecerte Te libera de todo eso Y te deja limpio Para una nueva relación Y acá Amcor En su canción Más allá que la relación Se terminó producto De que él se está haciendo cargo Dice en una parte Ah, lo voy a agradecer Lo agradeció Por haber vivido juntos Y esa parte Esa parte me encantó Me encantó Porque sí En la vida amigos También puede ser que muchas veces La vida son ciclos Y hay veces que por ahí Sin llegar a esos destratos A esos maltratos A esas traiciones Infidelidades Mentiras Por ahí compartimos La vida con O incluso también pasa Con las amistades Con las relaciones Con seres humanos Que nos llevamos muy bien Y en un momento quizás Por una cuestión de conciencia Por una cuestión de gustos Por una cuestión de ciclos Dejamos de vibrar Y está buenísimo Poder tener la madurez Y la valentía Poder terminar algo En buenos términos Agradeciendo Y bueno Cada uno haciendo su doble Y continuando sus vidas adelante Sin tanto dolor Dramatismo Sin tantos puñales Así que bueno Destaco mucho esa parte de Amcor Me gustó Porque Amcor Él se muestra aparte En las escenas Llorando Y diciendo Qué dolor Qué dolor Pero bueno Agradezco eso Así que bueno Tema hermosísimo de Amcor Así que bueno Amigos En el chat de Twitch Me pueden decir Con qué tema de Amcor Seguimos Para la próxima O también la gente de YouTube También acá abajo En los comentarios Me pueden decir Marc Ahora de Amcor Seguí con tal tema Hasta acá llegamos gente Espero que les haya gustado La reacción Nos vemos en un ratito Con un video nuevo Hasta la próxima Nos vemos en un ratito Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina